¿Qué es Pedro Sánchez? En esta ciudad del área metropolitana de Sevilla, donde anunció que iba a pelear de nuevo por la Secretaría General del PSOE y que no iba a dejar todo el espacio libre a Susana Díaz, a quien finalmente derrotó en esas primarias. De todas formas, en esta apertura de la campaña hemos vuelto a ver a Susana Díaz y a Pedro Sánchez juntos, guardando las formas en un meeting. Es la misma foto que se produjo el último día de la campaña de las generales de 2016, aunque en unas circunstancias muy diferentes. Entonces, al final del meeting le preguntábamos a la dirigente andaluza qué iba a pasar con Pedro Sánchez si no ganaba esas elecciones. Y ahora las encuestas dicen que el PSOE está en condiciones de ser la primera fuerza política por primera vez desde 2008. De todas formas, eso dicen los sondeos y el PSOE no quiere que se confíe su electorado. Va a hacer un llamamiento permanente a la movilización de la izquierda para evitar la suma de PP, Ciudadanos y Vox, que es la que ha permitido desalojar aquí en Andalucía al PSOE de la Junta. Con este mensaje, Pedro Sánchez va a recorrer 15.000 kilómetros en esta campaña electoral que ha arrancado en dos semanas.